¿Aparato blanco? Gracias, muchas gracias. ¿Puedes hacer que suene otra vez ese aparato, por favor? ¿Puedes pasar otra vez y tocar algún globo? ¿Ha salido el filtro, chicos? Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Mira, el globo naranja y verde significa hombre. El globo morado y rosa, mujer, ¿vale? Naranja, verde, hombre. Morado, rosa, mujer. ¿Podrías decirme si eres hombre o mujer moviendo alguno de esos? ¿Por favor? El perro también se mueve, ¿eh? ¿Eres hombre? Encantada. ¿Cómo te llamas? Ahora vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Los globos verde y naranja, que es el hombre, significan sí. Y el rosa y morado significan no. ¿Hay alguien contigo? ¿Sí o no? ¿No puedes hablar? ¿Conociste a los heredias? Te recuerdo, ¿vale? El verde y naranja es sí. ¿Qué lo pasa en el móvil, tío? Que se mueve. Y el morado y rosa significa no. O sea, a mí ha habido veces que se me ha distorsionado la cámara cuando estaba grabando. ¿Conociste a los heredias? ¿Eres familiar de ellos? Si sigues aquí con nosotros, puedes hacer alguna señal, la que sea, tocar el aparato que quieras o los globos, por favor, para saber que sigues aquí conmigo. Con eso a otro. Ha dicho con nosotros, Manu, habla fuerte. Ha dicho conmigo. Para las entidades que hayan aquí... Uy, casi eso, un murciélago. Me asustaba, ¿no? ¿Hay murciélagos aquí? ¿Qué? ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dios! ¡Pero qué! ¡Ay! ¡Mosquitos! ¡Madre mía! ¡Yo mismo me voy a hacer Batman! ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Mira! 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 Voy, Lore, un segundillo. A ver si con la luz se... Se supone que la luz les aguanta. Se supone. Vale, para las entidades que estén aquí, ¿vale? Aquí, ¿veis el aparato este con la luz grande? Si necesitas energía, puedes cogerla de aquí, ¿vale? A nosotros no puedes tocarnos. No tienes permiso. Pero de ahí puedes coger toda la energía que tú quieras. ¿De acuerdo? Vamos a formar. Ve con cuidado. Coge la piruleta. Y ponla detrás de la mañana. Y de los globos. ¿Allí? ¿Dónde los murciélagos? Aquí, en medio. Pero justo detrás de los globos. Esto es... Aquí, en medio. Vamos allá. Vamos allá. A ver. Si suena este aparato... Va a sonar pero suyo, ¿vale? Y traes la naranja y pongo ahora la naranja aquí en medio. Uy, mierda. ¿Qué? Es que está por ahí. Es que hay dos. Uno se ha metido ya por ahí, ¿eh? No me voy a salir, ¿eh? Yo me voy a salir, ¿eh? Me voy corriendo de aquí, vaya. Pon el medio, pon el medio. Ahí, ahí, delante. Ahí, ahí, delante. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Sí. Sí. ¿Puedes tocar el oso otra vez? ¿Te ha gustado el oso? Si te ha gustado el oso, ¿puede hacer que se ilumine otra vez? Tocándolo. Por favor. Por favor. Ah. A veces no, por para, es normal, ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis la cuenta de ella, por si queréis seguirla. Se me ha distorsionado la cámara, ahora. Mira. Se me ha movido la naranja. Si sigues aquí, ¿puedes moverlo otra vez, por favor? Ah, se está moviendo ligeramente el verde. Eso quiere decir que estás aquí, ¿verdad? El naranja y el verde significan sí. El rosa y el morado significan no. «¿O se está aезжando tú?» ¿Me acabas de hablar, sí o no? «¿Y tú?» «¿O no?» «¿Y tú?» «¿Sí» «¿Sí» ¿Queréis que apague la luz? Voy a apagar la luz, ¿vale?